El Libro de Números, Capítulo 6 Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vida, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar siete días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el octavo día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo dos tórtolas o dos pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera, él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de un año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor. Un cordero de un año sin defecto como ofrenda quemada. Una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado. Un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Una cesta de pan preparado sin levadura. Panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva. Junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor. Primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero. También tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levanta ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Diles a Arón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Arón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!